Música 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 Felicidades a todos Y buenas noches, que la pasen muy bien Te damos un salamón y diviértanse Música A todos y gracias, un aplauso para Toni Belén Música 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 La noche, la noche, llena de sorpresas, se los reitero, atención hasta el final, un saludo bien pero bien especial de todo un personaje, de toda una figura seguida por muchos pero muchos de los acá presentes, así que alerta, hasta el final, de momento vamos a echar un vistazo a lo que sucede en pantalla, vamos entonces con la excursión a la terraza, y los pormenores, en pantalla, la un destino, de Ale.